¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un ejercicio diferente. Este es periodismo del género de entrevista. Ustedes le preguntan a Ricardo Alemán y Ricardo Alemán le responde. Diez preguntas, un minuto más o menos promedio por respuesta, pregunta y respuesta, diez minutitos. Acuérdese que aquí, aquí sí lo escuchamos a usted. Cosa que no ocurre literalmente en ninguna parte de este país. Bueno, empezamos. La primera pregunta ya la tiene usted ahí en su pantalla, don Ricardo. ¿Usted considera que nos están engañando en cuanto al número de infectados de COVID-19? O como Bloomberg dice, las pruebas que se están haciendo incorrectas y por ahí andan cientos de casos sin saberlo las autoridades de antemano, gracias. Efectivamente, Lala, nos están engañando. Mire, publicamos hace unas horas en la otra opinión un texto en donde algunos médicos, amigos nuestros, que consultó la otra opinión, nos dijeron efectivamente nos están engañando. Muchos que llegan al Seguro Social o al Issste o a otras instituciones y les detectan que tienen COVID-19, coronavirus, les dicen que no, que no digan. Los mandan a su casa, les dan allí algún tratamiento, les piden que no salgan, etcétera. Están engañando a la gente. Esa es la verdad. No es posible que no exista una estadística real, seria. No es posible que no haya protocolos. ¿Qué están haciendo en cada caso en el Seguro Social, en el Issste, en el sector salud en general? Esto que están haciendo es un crimen de Estado, por si usted no lo sabía. Vamos a la número dos. Ya la está viendo usted ahí en su pantalla, María Lucas. Señor Ricardo, si sigue así este presidente, ¿dónde estaremos cuando termine su sexenio? ¿Qué pasará si seguimos sin medicinas? Saludos, espero su respuesta. Claro que sí, María Lucas. Mire, yo creo que tenemos que hacer todo, todo lo necesario para que este presidente se vaya lo más rápido posible. Y todo lo necesario es protestar, es organizar a nuestros vecinos, organizar a toda la gente cercana para que a través de redes, en las movilizaciones que se están convocando permanentemente, hagamos valer nuestro repudio a este criminal de Estado. En este caso de la salud, se está cometiendo un crimen de Estado. Pero tenemos además problemas como el económico. Ya por lo menos tres instituciones declararon que este 2020, por segundo año consecutivo, el crecimiento va a ser de menos cero o menor al cero. Una tragedia. Tenemos al peor presidente de la historia. Vámonos a la número tres, Francisco Javier Ramírez Vega. Señor alemán, ¿qué tan difícil sería separar una región de la República Mexicana y crear otro país? Mire, ya lo han intentado en algunos casos, en la historia. Pero la verdad es que es muy difícil, muy, muy complicado. Por una razón, hoy en este momento, quien debiera hacer ese tipo de pronunciamiento es el Congreso junto con la Corte. Y resulta que el Congreso y la Corte están sometidos a López Obrador. Entonces va a ser imposible que esto pueda ocurrir. Ya lo han intentado, le repito, en algunos casos ha habido intentos de separación, le llaman intentos separatistas. Ha intentado separarse Chiapas, Yucatán, etcétera. Algunos otros estados. Pero es prácticamente imposible. Por supuesto que hay muchos ciudadanos de muchas regiones del país que quisieran separarse. Y más con un gobierno como este. Pero es literalmente imposible. Gracias. Cuatro, María de Lourdes Camarena. Usted dice que López de Satanás no es de izquierda. Entonces, ¿por qué está siguiendo al pie de la letra lo que el foro de Sao Paulo tiene como agenda para implementar el comunismo en el siglo XXI? Mire, hay que decirlo con franqueza, María de Lourdes Camarena. Además de que es muy buena pregunta. Lo cierto es que ninguno de los que están en el foro este de Sao Paulo es de izquierda. No podemos confundir. Por supuesto que nos venden el cuento de que son la izquierda del siglo XXI y estas tonterías. Eso no lo venden. Pero la verdad es que la mayoría son dictadores de derecha. Simplemente vea usted cómo viven. López vive en un palacio. Evo Morales vivía como rey. ¿Cómo vive en Venezuela Nicolás Maduro? ¿Cómo vivía la señora Kirchner allá en Argentina? Etcétera. Si usted hace un recuento de cada uno de ellos, de izquierda no tienen ni el brazo izquierdo ni el pie izquierdo. Es puro discurso. Son populistas de derecha que vienen con el cuento de la izquierda. Le agradezco mucho. Vámonos a la pregunta siguiente, la número 5. Bueno, dice Salvador Espino, señor alemán, ¿nos puede comentar acerca de la partida secreta de López Obrador? Mire, todos los presidentes han tenido una partida secreta. Esa partida secreta la aprueba el Congreso. Esa partida secreta no crea que es dinero que se le da y se le regala para que el presidente haga lo que quiera. No. Es porque un presidente necesita ordenar muchos trabajos paralelos a su actividad y que no caen en el presupuesto de ninguna dependencia. Entonces, para eso es esta partida secreta. En los casos anteriores, la partida secreta casi siempre fue utilizada para las emergencias. En el caso de López Obrador, yo no tengo la menor duda de que se la roban. ¿Por qué? Porque López Obrador no ha atendido nada. Hemos tenido emergencias, por ejemplo, Tlahuelilpan, ¿y qué hicieron? Nada. Tuvimos una emergencia, el accidente que ya sabemos que es crimen de Estado en el caso de Puebla, la caída del helicóptero y no hicieron nada. Ahora tenemos una emergencia con el coronavirus y no han hecho nada. ¿Por qué? Pues porque se están robando el dinero. Esa es la verdad. Juan García, la número 6, ya la ve usted en su pantalla, Mr. Alemán. Salió una investigación de Quinto Elemento Lab donde se menciona la creación de 171 empresas que casualmente se crearon de noviembre de 2018 a diciembre de 2018 para obtener contratos directos con López Obrador. Con tan obvia corrupción, ¿por qué nadie aborda una investigación integral sobre la corrupción? Tiene usted razón, Juan. Eso es cierto, lo hemos denunciado en muchos espacios, pero acuérdese que nosotros somos un espacio pequeño. Por eso necesitamos hacer esta comunidad más grande, esta comunidad y la otra opinión y todos nuestros espacios, tenemos que hacerlos más grandes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios están sometidos. A la mayoría de los medios les tienen una pata en el pescueso y si dicen algo, para afuera. Ese es el tema. Con estos elementos de corrupción, esto es cierto lo que está reportando esta investigación del Quinto Elemento Lab, es cierto, crearon todas estas empresas y muchas otras para robar. O sea, todos los grupos políticos que se están beneficiando del gobierno de López Obrador, incluidos los hijos de López Obrador, son los que están detrás de estas empresas y de muchas otras, a las que se les está regalando el dinero para saquearlo. López Obrador resulta un peor presidente, más ladrón y más corrupto que todos los que hemos conocido, aunque muchos no lo quieren creer. Vámonos a la que sigue, Flavio Carrillo. Pienso que AMLO en cada mañanera ha empezado a acabar su propia tumba. Estoy equivocado. No tiene usted toda la razón, Flavio. La verdad es que López Obrador todos los días, de lunes a viernes, pues le da un escupitajo a la cara de los que votaron por él, de los periodistas, de los que creen en la democracia, de los que creen en la transparencia, de los que luchan contra la corrupción. ¿Y por qué les da un escupitajo o les manda un escupitajo en la cara? Porque todos los días nos da muestras de qué es el presidente más corrupto, qué es el presidente más autoritario, qué es el presidente más imbécil, qué es el presidente más ignorante, qué es el presidente más corrupto, en términos generales. Entonces, pues sí, está acabando su propia tumba. Está escarbando para abajo. En lugar de resolver los grandes problemas, efectivamente está perdiendo cada día más votos. Usted revise nada más las encuestas. Vámonos a la que sigue, ya la tiene usted ahí en su pantalla, la número 8, Óscar Lamberto Saucedo Huerta. Escuché que legalmente antes del 30 de noviembre se puede remover el mandato al mandato AMLO. ¿Conocer el tema? ¿O es posible? Claro. Acuérdese usted que hay una reforma constitucional que se llama revocación de mandato. Y que esta revocación de mandato se lleva a cabo antes de que se cumplan los dos primeros años del gobierno en turno. La revocación de mandato es algo que existe en casi todas partes del mundo y que no es otra cosa más que la ratificación del gobierno que está en turno o que se le despida. ¿Por qué cree usted que quieren urgentemente apoderarse del INE? Porque el INE es el encargado de hacer esta consulta de revocación de mandato. Entonces López Obrador, como sabe que está perdiendo popularidad, pero rapidísimo, ya está su nivel de popularidad abajo del 50 por ciento. Por eso quiere controlar al INE para hacer fraude en la revocación de mandato. Y luego hará fraude en la elección del 2021 y luego hará fraude en el 2024, aunque usted no lo crea. Vámonos a la que sigue. La número 9, Mario Cepeda. Señor alemán, solo los expresidentes del PAN, Fox y Calderón se les enfrenta, se le enfrentaron a López Obrador. Los demás, Salinas, Cedillo, Peña Nieto, no dicen ni pío, no hay una complicidad, ya que Obrador también es del PRI, diga lo que diga. Mire, yo no sé, porque no tengo pruebas, si existe o no, una complicidad. Lo que sí sé es que es muy cómodo para estos expresidentes, Salinas, Cedillo y Peña, pues voltearse y darse la vuelta y voltear para otro lado. Cuando todo mundo estamos en México, en una situación muy difícil. De hecho, si usted hace una revisión cuidadosa, ya Fox tampoco ha criticado a López Obrador. ¿Por qué? Pues porque le mandaron un coscorrón. ¿Sí? El presidente en una mañanera dijo, ah, vamos a investigar a fulanos de tal, etcétera, etcétera. Los hijos de Marta Sagún, que bueno, se beneficiaron del gobierno de Fox. Y Fox se quedó callado de inmediato. Hoy el único que cuestiona a López Obrador se llama Felipe Calderón. Y Felipe Calderón lo cuestiona porque no tiene cola que le pisen. Aunque le busquen y aunque... La verdad es que Calderón fue uno de los mejores presidentes junto con Cedillo. A Cedillo ya no le importa. Cedillo vive fuera de México. Cedillo hizo lo que tenía que hacer con su presidencia. Va a quedar como uno de los grandes presidentes. Y hoy el único que cuestiona, porque además tiene un partido político detrás, que quiere hacer crecer, es Felipe Calderón. Pero bueno, pues como se da cuenta ya cada vez somos menos los críticos. Vámonos a la última, la número 10, HR, señor alemán. Cuando malo etiqueta a la gente que lo critica como conservadores o fifís, no actúa como lo hacen ideologías extremistas, como la islamita que tacha al resto del mundo como infieles. No envía un mensaje de odio hacia sus seguidores, por supuesto. Pero es parte de los populismos que se ven en prácticamente pues todos los lugares. Populismos de derecha y populismos de izquierda. O sea, los populismos, hay incluso una cosa que se llama el manual del populismo. Usted lo puede ver en algunos programas de estos de televisión de paga. Bueno, pues el populismo tiene características muy claras. Primero, identificar a un enemigo común. López Obrador dice la mafia del poder. Luego, identificar a los enemigos más cercanos, los conservadores y la derecha. Luego, utilizar el lenguaje de pureza. Y López Obrador cree que él es superior, etcétera. López Obrador está siguiendo a pie juntillas el manual del dictador. ¿Y por qué del dictador? Ah, pues porque es un dictador, aunque ustedes no lo crean. Hace un momento preguntaban por qué no se dio a conocer toda esta maraña de raterías y demás con la creación de cientos de empresas para saquear el dinero público. Pues porque la mayoría de los medios están coludidos. Entonces, ese es el problema. Poco a poco van minando a los críticos y poco a poco van haciendo que la gente crea que es normal la ratería, la corrupción, la mentira. López Obrador tiene más de 22 mil mentiras registradas. Es el más mentiroso del mundo y de la historia. Y todo mundo cree que eso es normal. Bueno, ya nos vamos. Le recuerdo que este espacio, pues es para los fines de semana. Se llama Pregúntale Ricardo Alemante, responde. Es el único espacio en donde usted que pregunta es el actor central. Adiós.